Muy buenas amigos de Supermotor Online Hoy tenemos una invitada muy especial, es la Suzuki SV650 Con este acabado en gris, con el chasis en rojo, tenemos tres acabados posibles O negro, o blanco y azul, o este acabado que vemos aquí Y nada, es una moto, digamos de acceso para la gama, ya para tener el carnet A2 es limitable Sin limitar tiene 76 caballos, así que es una moto muy muy adecuada para empezar en el mundo de las motos como se merece Así que vamos a probar esta japonesa y a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! Pues vamos con la estética de la moto Es una moto que pese a ser una naked moderna y muy al estilo japonés convencional Mantiene unas líneas que nos siguen pareciendo clásicas Por ejemplo, el faro completamente circular, con el halo cromado, tecnología halógena Es como el de una SV650 de hace 20 años En este acabado podemos montarle también esta especie de máscara que lleva alrededor de plástico Que bueno, la viste un poco, pese a seguir siendo una naked convencional Más abajo tenemos un guardabarros de plástico Para mi gusto un poco feo, yo lo habría puesto del color del depósito Un gris más brillo, un poquito más de detalle Una horquilla de 125 milímetros de longitud Convencional, no hay mucho, luego en movimiento salvaré un poco de ella Y delante tenemos para el frenado dos discos ventilados de 290 milímetros Como veis, las llantas están acabadas en este color rojizo Al igual que el chasis Carece de radios y tiene simplemente los palos convencionales Si seguimos con el lateral de la moto Vemos también unas líneas bastante clásicas Con un chasis muy a la vista Tubular, de cuna Sobre el que montan este depósito de 14,5 litros de capacidad Y para unirlo han decidido montar una serie de plásticos Carenarlo un poco Pero para mi gusto podían haber elegido también otra pintura o otro acabado Porque pese a que esta pieza, por ejemplo Han preferido darle una rugosidad diferente Como pixelado Que apenas se aprecia ahora mismo con la sombra Pero bueno, es un detalle Pues para el resto Podrían haberse currado un poquito más esa parte Seguimos para atrás con el asiento En marcha también os hablaré bastante del asiento De una forma muy baja Como ya os he dicho antes Es una moto para principiantes O para gente de baja estatura Es perfecta para adentrarse bien Seas como seas Y conduzcas como conduzcas Así que está muy bajo Está a 785 milímetros del suelo Y llega prácticamente todo el mundo Pega Que es incómodo Al tener poco mullido Llegamos enseguida a la base Y para largos viajes puede ser un poquito Tortuoso Y qué decir del acompañante Aquí directamente notamos La tabla fácil Así que nada Para uso ocasional Pues viene bien Tampoco tiene asideros por abajo Nos tendremos que agarrar únicamente a la cinta Así que no es para nada cómodo Seguimos con el colín La parte digamos más moderna Más deportiva de la moto Está dividido en dos pilotos Con tecnología LED Y luego llegamos a este porta matrículas Gigantesco Todo sea por cumplir con las normas Y con la ley Pero afea bastante a la moto Y además tenemos estas dos sartenes gigantes De intermitentes Que también son demasiado grandes Para el minimalismo que tenemos En la parte trasera de la moto Pero bueno Es lo que hay Si no nos gusta Las cambiamos Y punto Y por último El escape Un tamaño No, no muy grande Pero que Emite un sonido Bastante ronco Bastante agradable Así que merece la pena Lo único Este cromado al final No me cuadra mucho Pero en general El escape Para lo que hay hoy en día Es bastante aceptable En las ruedas Que se me olvidaba Tenemos delante Una medida de 120 Con llante de 17 Y en la parte trasera Tenemos 160 Con llanta también De 17 Unas medidas Más que de sobra Para el formato Que tiene la moto Y las dimensiones Y ahora voy a subirme Para que veáis Que tal me queda Como ya os he dicho Otras veces Mide 1,74 Y es una moto Muy cómoda Llego de sobra O sea Para llegar de puntillas O sea Tengo espacio de sobra El asiento Te encaja enseguida Tampoco podemos elegir mucho La posición Ya que tiene bastante caída Pero bien La forma del depósito Nos hace encajar bien las piernas Aunque miramos más Tenemos bastante espacio No vamos a chocar con nada Así que en ese aspecto También bien Las estriberas Están colocadas En una posición intermedia Ni de paseo Ni muy racing Así que También son cómodas Y en cuanto al manillar Bastante estrecho Colocado No muy muy arriba De la tija Pero se maneja bien Y luego ya os comentaré También Tienen las medidas exactas Yo creo que para Para tener un movimiento Y una fluidez Por el tráfico Pues dignas De las mejores 125 Y nada Me falta enseñaros El cuadro de instrumentos Accionamos con la llave Y como veis Hemos viajado un poquito En el tiempo Es una pantalla monocromática De tamaño Bastante bueno Pero si es verdad Que un poco anticuado Tenemos toda la información Que necesitamos Tenemos por arriba Las revoluciones Tenemos la marcha en granada Tenemos velocidad Hora Odómetro Consumo Y luego a través Del selector este Podemos ver Diferentes parámetros De viaje Como el consumo El parcial de kilómetros Que lo tenemos aquí O sea que está Bastante bien En cuanto a información Pero La presencia Que tiene Pues se antoja Un poquito Antigua Para los rivales Que tiene Y nada Visto todo lo visto Que hemos podido En parado Ahora la arrancamos Y vamos a ver Que tal se comporta Pues ya estamos A lomos De esta SV650 Tenía muchas ganas De probarla Ya que Algunos sabréis Que tengo Una Yamaha XSR700 Y que mejor rival Que esta Japonesa De cilindrada parecida Dos cilindros Aunque En este caso Colocados en V Tiene sus pros Y sus contras En principio Un Un motor Con los 100 y no se en V Da el par De otra manera Lo puede dar Más contundente Y La realidad Es que Es así Lo que llevo Con ella probada En cifras En cifras No llama mucho la atención Son 64 Nm Pero si es verdad Que la respuesta Que tiene Es muy contundente Desde abajo Esos 64 Nm Los da 8100 revoluciones Por minuto Entonces se llega pronto Y encima Esa subida Es muy progresiva Muy lineal Pero también Con fuerza Desde muy abajo Como ya decía Declara 76 caballos Y tiene un peso De 192 Según la marca Por lo tanto Es una moto Muy manejable No es de las más Ligeras Por ejemplo La MT 07 Pesa Unos 10 kilos menos Pero tiene El centro de gravedad Bastante más bajo Se nota Entonces a la hora De ratonear De tumbarla Parece más Más ligera Incluso Así que Parece que vamos A una moto más pequeña En realidad De dimensiones Y puede ser La verdad es que La forma que tiene El depósito Al tener este aire Un poquito más No voy a decir clásico Porque no lo es para nada Pero si es más Costumbrista Y tampoco Tira de Vértices Ni de esquinas Muy muy prominentes Entonces pues Da la sensación De ser una moto Muy muy manejable Y también nos ayuda Este manillar Un manillar Muy estrecho Muy cortito Que nos facilita Tanto la entrada En curva Yo pensaba que no Que iba a ser más Un tema únicamente Para podernos mover Por ciudad Con más tranquilidad Y con más ligereza Pero si es verdad Que a la mínima Que contra Manilleamos Digamos Se inclina muy bien Gira muy bien Es una delicia Llevarla la verdad En cuanto a la postura Voy muy cómodo El manillar ayuda mucho Está bastante elevado Sobre Sobre la tija Y el asiento Si que me lo esperaba Más mullido Es una moto Que el asiento Está a 785 milímetros Del suelo Pero lo han conseguido A base de reducir Mucho el mullido Del asiento Por lo tanto Tiene una forma Muy ergonómica Muy buena Pero a su vez Tiene la pega De que es muy fino Y enseguida Notamos el final Del asiento Digamos La base Por lo tanto No es muy cómodo Y no No lo veo recomendable Para viajes largos Y es una pena Porque es una moto Que el motor va Muy suave Contundente también O sea Podemos ir en todos los regímenes Bastante bien Sin fatigarnos Así que Me gustaría probar Otro tipo de asiento Creo que también tienen Una gama Con un asiento Un poco más mullido Del acabado X Por ejemplo Y demás Y no sé Le vendría muy bien Ya que es una moto Pensada Sobre todo Para ir a trabajar Para los trayectos urbanos Entonces Vendría muy muy bien El motor Como decía Tiene buenos bajos Buenos medios Arriba enseguida Se queda un poco Descolgada Como toda Bicilíndrica Es un 6,5 Tampoco le podemos pedir Mucho Pero aún así Para Recorridos Como el que estoy haciendo ahora Puertecitos de montaña Curvas Y demás Va de maravilla Otra cosa que me gusta El consumo El consumo La marca Homologa 3,8 Me parece demasiado bajo Así sobre Sobre el papel Pero si es verdad Que Creo que es capaz De conseguirlo La moto me ha venido De Otras pruebas Y demás Con una media De 4,9 Me ha parecido Una barbaridad Digna ya Del siguiente motor O de De más cilindrada Por lo menos Pero si es verdad Que ha ido bajando Muy muy rápido Y se ha colocado Una media Que le llevo hecha Tanto urbano Como en ciudad Más o menos Al 50% De 4,3 Insisto Creo que se puede bajar más Así que Es fácil Que rondemos Los 4 litros Sin problema Sin tener que ir A un ritmo Demasiado bajo Demasiado Conservador Ahora las suspensiones Para las suspensiones Monta una arquilla Muy muy fácil De manejar Es suave Tiene un recorrido corto Como buena Naked deportiva Pero no se queda No se queda baja Del todo O sea Es confortable Como decía Para los frenos Han confiado En dos discos Delanteros Ventilados Con un diámetro De 290 milímetros Me parece Y frena de maravilla Tiene un tacto Bastante bueno La maneta Y en cuanto al freno trasero Pues tenemos un disco Únicamente Con una pinza De dos pistones Que frena bien Tiene un pedal Con un tamaño Decente Los he visto más pequeños Para este tipo de motos Y tiene buena mordida Tiene buena frenada Y el ABS No es para nada Intrusivo Como pega Es lo último Que tengo que decir El cuadro de instrumentos Necesita un ligero Ya restyling O un retoquito Porque Pese a tener toda la información En la pantalla Que es monocromática Si se ve un poco antigua Y nos puede resultar Un poco Aburrida Que habrá quien necesite Más pantalla Más calidad Habrá quien ni mire Pero Para ponerse al nivel De Para ponerse al nivel Del resto de sus rivales Pues si necesita Una pantalla un poco más grande O con una instrumentación Un poquito más llamativa Pues nada Hasta aquí la prueba de hoy Una moto polivalente Con acceso Para los usuarios Del carnet A2 Y de la Ya que tiene 76 caballos Y de un precio Que ahora mismo Con promoción Tenemos La moto A 6.300 euros O sea Es una moto De 6,5 A precio De una moto De 500 De alguna marca rival Entonces Una moto muy urbana Pero también la podemos sacar A carretera Y disfrutar de ella Sin verlo reflejado En el consumo Que se mantiene En unas cifras De 4 litros Así que Es una gran opción Para empezar Incluso Para mantenernos ahí Si no necesitamos Mucha más potencia A Suzuki Motos Agradecerle la cesión De esta moto De prueba Y a vosotros No olviden Suscribiros al canal De Supermotor Online En Youtube A darle a la campanita Para recibir las notificaciones Y también Nos podéis seguir En todas nuestras redes sociales De Facebook Instagram O Twitter Y también Como no Visitar el blog De Supermotor Punto Online Nos vemos En la próxima prueba Hasta pronto Y una fluidez En la calle Pues nada Hasta aquí Joder Tengo la voz 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 Gracias.